en un mes como las cosas se disparan o sea impresionante y eso que todavía no hemos visto los precios del pollo de la carne de ya productos ya necesarios pues una cocina común corriente normal miren cuánto cuesta mil mil 173 dólares estoy aquí en duda porque proyecto indeciso sin llevarme un kilo prácticamente casi un kilo de carne o un paquete de sardinas de un kilo o sea prácticamente esto lo que come un venezolano día a día porque es lo más barato que se puede encontrar a comparación de un pollo o de un kilo de carne prefieren comprar un kilo de sardinas que sale más económico que un cartón de huevo amigos como se encuentran sean bienvenidos a un nuevo día más en este bonito canal pero bueno como vieron en el título del vídeo y en la miniatura imagínense ya yo vine desde que yo comencé mi canal en youtube uno de mis primeros vídeos fue eso mostrándoles a ustedes que se compra con el salario mínimo mostrando ustedes los supermercados aquí en venezuela y uno de los supermercados escogidos que uno hizo fue ese supermercado y por en el día de hoy después de un mes vamos a volver a ese supermercado aparte hoy estamos hoy es viernes negro no el día de la vamos a estar mostrando las promociones que van a estar haciendo esto vamos a estar haciendo el recorrido por sigo por el antiguo sigo mostrándole el supermercado y mostrándole los braes frais de una de una tienda no sé si es nuevo es relativamente nueva una de las más grandes aquí que sería como en brasil que no conoce en brasil bemol que es una de las tiendas que vienen prácticamente de todo a van en donde yo vivía que es en curitiba y bueno yo le invito a que se queden hasta el final del vídeo activa la campanita suscríbete para que vean para no te pierdan ningún contenido mío y pues no vamos a comenzar con este blog mostrándoles a ustedes los precios de las comidas que aumentó si disminuyó si el salario bueno el salario no aumentado pero vamos a ver si la comida aumentó así que bueno acompañen los amanteleros no miren adivinen cuánto el precio de ese de ese televisor cuando tú crees 2300 dólares 2300 dólares o sea ahora vamos una patra mostrarles la cosa de atrás porque hemos digo una cocina común corriente normal miren cuánto cuesta mil mil 173 dólares en un terreno wow es impresionante ya no veo promoción en ningún lado aquí porque si hicieron promoción estuviera un poquito más barato una de las cosas también que les quería decir ustedes que miren las lavadoras cuánto cuestan esta vez en 400 dólares prácticamente wow medio kilo de espagueti cuesta 20 bolívares o sea wow imagínense no me acuerdo como tal cuánto costaba cuando cuando venimos para acá el primero la primera vez hace un mes no estoy yo no me recuerdo muy bien cuánto costaba pero si se comentó porque 20 bolívares creo que estaba en 11 la última experiencia compramos un espagueti estaba en 11 bolívares o sea wow imagínense en menos de un mes aumentó cuánto 9 bolívares casi 16 bolívares cuando falte cuando 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 compramos 9 y pico 9 casi 10 no sé si eran 10 o 9 y pico pero si se aumentó bastante o sea en menos de un mes un mes 15 bolívares un azúcar y el sueldo mínimo cada vez bajando y la comida el precio cada vez va aumentando ahora otro tipo de espagueti cuesta 19 bolívares el otro que es que ya espagueti ya no es con ruedita como aquel medio kilo la sal cuando se va a lanzar no realmente no me acuerdo cuánto estaba la sal pero está en 3 bolívares pero es que casi 4 bolívares las han aumentado casi nada porque aquí mencioné una producción bien grande de de sal miren cómo están organizados los productos el arroz las carabotas los papeles miren los sacos de harina de trigo miren la la cantidad de comida que hay aquí o sea estamos en venezuela y esto en 2017 esto nunca nunca se iba a ver cuánto cuesta 14 bolívares como cuando 14 con 50 cuánto está en 11 bolívares mis aventureros cuando llegamos o sea en un mes como las cosas se disparan o sea impresionante y eso que todavía hemos visto los precios del pollo de la carne de ya productos ya necesarios pues en 8 bolívares y miren 11 bolívares mis aventureros un kilo de arroz el kilo de arroz mari o casi 12 bolívares vale vamos a mostrar que se compró ahorita actualmente con sueldo mínimo ahorita que es en este mismo vídeo comenzar y vamos a comenzar con carne o sea un kilo un medio de un 900 gramos de carne molida cuesta 45 bolívares y 5 bolívares ya llevamos este nuestro segundo producto que nos vamos a llevar que cuesta 49 bolívares miren 48 con 95 o sea ya es 49 bolívares que miren wow 45 bolívares más 42 49 será 93 bolívares estoy aquí en duda porque proyecto indeciso sin llevarme un kilo prácticamente casi un kilo de carne o un paquete de sardinas de un kilo o sea prácticamente esto lo que come un venezolano día a día porque es lo más barato que se puede encontrar a comparación de un pollo o de un de un kilo de carne prefieren comprar un kilo de sardinas que sale más económico que nunca hasta que un cartón de huevos ve y por último pero no menos importante un pollo cuando cuesta un pollo y mito pues bueno cuesta 34 con prácticamente 35 bolívares un pollo el kilo el kilo no un pollo el kilo cuesta 35 bolívares ya nada más con un kilo que compramos ya prácticamente batemos la meta que vamos a mostrarles a ustedes que eran con un sueldo mínimo aquí pues un sueldo mínimo se va aquí aquí está el sueldo mínimo un pollo y un cartón de huevos el sueldo mínimo actualmente hoy en día que grabó este vídeo aquí en venezuela una de las cosas que sí vale la pena comprar las verduras aquí no le voy a mostrar pareció así en específico como tal pero una de las cosas que esto resalta entre otros supermercados es que aquí la verdura es totalmente fresca son verduras buenas o sea que si vale la pena comprar si ustedes vienen a comprar verduras y vale la pena comprar aquí obviamente creo que éste va a salir un poquito más costosa de lo normal pero vale la pena una de las cosas que el supermercado es bastante famoso no mucho por el precio de la comida sino porque se llena bastante la persona comprando comida ahorita nosotras vamos a pedir una comida para comer aquí y mostrarles a ustedes que igual se llena la persona viene más para comer que a comprar la propia comida así que ven vamos a pedir nuestra comida y a mostrarles a ustedes el diferente tipo de comida que vienen aquí miren la fila que se hace es para comprar para comer para retirar su comida guau es río río de esto miren los pepitos o sea uno mostraba comida callejera pero guau esto es mucha diferencia cuesta 50 bolívares un pepito así que bueno nosotros vamos a comer estos pepitos este pepito y bueno cuando cuando terminemos volvemos a i pues en un mes la diferencia imagínense que un azúcar costaba nueve bolos y hoy cuesta que 15 bolos y puede darla aumentó como 40 por ciento el precio de la comida eso en vez de aumentar el sueldo aumentan los precios la comida y el sueldo no aumenta más bien disminúe como poner a medida del tiempo que pasa que el dólar aumentando disminuó el precio pero no digan los comentarios ustedes pensaron en su comida la inflación así en su país la inflación está bastante como aquí por si te gusta el video le invito a que le des like comparte y suscríbete y a la campanita y pues nos vemos en el próximo video entonces MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS